Por fin llegó el tan pedido paro, que no era un capricho, sino que veíamos el deterioro de la clase trabajadora en todos estos años de gobierno matrista. Los trabajadores que estaban perdiendo su oficio, su lugar de trabajo, sus cargos, que son muchos, en su gran mayoría, son empleados del Estado. Y otros, con respecto a las pequeñas pymes, a las pequeñas fábricas nacionales, que vía de la gran liberación de la exportación van perdiendo, van achicando o van cerrando. El día de mañana confluyen en este paro general, pero nosotros en el día de hoy, por eso la ACTA despliega 36 horas, porque a estos sectores que quieren hacer visibles los acompañamos en toda su extensión.